Hay que respetar las historias de los equipos y hay que tratar de que uno a los lugares que le toca ir, respetarle y tratar de inculcarle. Yo estoy seguro que la gente del Atlas tiene un buen concepto mío como profesional, como persona. Saben que soy una persona seria que vino a trabajar y a dar todo. Después, bueno, los resultados uno no los puede manejar, pero que seguramente honestidad, trabajo y seriedad no va a faltar nunca. Y ya también está en la Perla Tapatía, es Diego Coca. Ya ha sido presentado hoy como técnico de los rojinegros del Atlas. Hace muchos años que venía como jugador a México y el club que me abrió las puertas fue el Atlas de Guadalajara. La gente me presentó su mariño y me fui mejor persona, mejor futbolista, pero no queda otra cosa que trabajar, que unirnos, que mirar para adelante, que ser positivos. Porque el fútbol y la vida nos ha demostrado, por todas las personas, de que es la única manera. Lo que hablamos, los primeros 15. Fundamental de ir a presionar, ¿estamos? Porque no vinimos a ver qué pasa, vinimos a recuperar, vinimos a hacer lo que sabemos hacer, atacarlo y meterlo adentro de un arco, ¿estamos? Vamos a buscar ganar, con nuestras armas y con nuestra cabeza. Estar convencidos de lo que vinimos haciendo hace dos años, ininterruptamente, convencidos, creer en eso y nada más. Siempre estuve pendiente del club, sabiendo cómo estaba, que no estaba bien y siempre tuve intención de ayudar. Me llamó la gente de Orley para este club que yo quiero tanto y dijimos, bueno, vamos a construir en serio. Nunca nadie soñó que se iba a hacer tan rápido, pero las cosas pasan, cuando uno la hace con el corazón, las cosas pasan y la verdad que estoy feliz. La energía que se sentía en el estadio, la que demostraban los jugadores, y la que devolvía a la gente, me hizo sentir a mí desde afuera otra cosa, otra alegría, otro orgullo, y eso se siente, no se explica. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!